Hola, bienvenidos al sorteo 63-22. Estamos en Chance el Dorado Tarde y para hoy viernes 8 de octubre nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Recargue su billetera virtual en todos los puntos Pagatodo para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su postal virtual. Además, jugar y ganar con el Chance. Si usted pueda hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas, porque Pagatodo es para todo. Y el resultado, 5-1-4-8, resultado 51-48, 5-1-4-8 es el número ganador. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su Chance legal, juegue lo en Pagatodo para todo.